...excepcional, así que... Muy bonito. Le voy a cantar una canción que canté anoche en Coquín, justamente. Uno se despide Insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol En tiempo de otoño Se queda sin hojas Al fin La tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amó La vida Entonces comprende Como están de ausentes Las cosas Las cosas Queridas Demó Demórate aquí En la luz mayor Regreso Regreso Que el amor Es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo De la luz mayor De la luz mayor De la luz mayor De la luz mayor Y a las personas